El infante Don Juan Manuel El conte Lucanor Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Cuento 17 Lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo Patronio, ha venido un hombre y me ha dicho que hará una cosa muy provechosa para mí Pero al decírmelo pensé que su ofrecimiento era tan débil Que preferiría a él que no lo aceptase Yo pienso que, por una parte, me interesaría mucho hacer lo que me sugiere Aunque tengo reparos de aceptar su oferta Pues creo que me la ha hecho solo por cumplir Como sois de tan buen juicio, os ruego que me digáis lo que os parece que deba hacer en este caso Señor conde Lucanor, dijo Patronio Para que hagáis en esto lo que me parece más favorable para vos Me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un hombre con otro que le convidó a comer El conde le rogó que le contase lo que entre ellos había ocurrido Señor conde Lucanor, dijo Patronio Había un hombre honrado que había sido muy rico pero se había arruinado totalmente Y le resultaba muy vergonzoso y humillante pedir ayuda a sus amigos para poder comer Por esta razón pasaba muchas veces pobreza y hambre Un día estaba muy preocupado pues no tenía nada para comer Y acertó a pasar por la casa de un conocido suyo que estaba comiendo Cuando su amigo lo vio pasar le dijo por simple cortesía si aceptaba comer con él El hombre honrado movido por tanta necesidad le dijo después de lavarse las manos Con mucho gusto amigo mío porque tanto me habéis pedido e insistido para que coma con vos Que os haría una grave descortesía si rechazara vuestro amistoso y cálido ofrecimiento Dicho esto se sentó a comer, sació su hambre y quedó más contento Al poco Dios le fue propicio y lo sacó de aquella miseria en que vivía Vos señor conde Lucanor como juzgáis que lo que ese hombre os ofrece es muy provechoso para vos Simulad que aceptáis por darle gusto sin pensar que lo hace por cumplir Y no esperéis a que insista mucho más pues podría ser que no os renovara su ofrecimiento Y entonces sería humillante para vos pedirle lo que ahora os ofrece El conde lo vio bien y pensó que era muy buen consejo Obró según él y le resultó de gran provecho Y viendo don Juan que el cuento era muy útil lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos Cuando tu provecho pudieras encontrar no debieras hacerte mucho de rogar Fin del cuento 17 El infante don Juan Manuel El conde Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox, Youtube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon E verlos Adquiere mis novelas en Amazon Marde Mar el